Señores, es oficial, estamos saliendo de aeropuerto, como se siente, bien, siente hinchada los pies, no? Que van a ser la transportadora, es muy grande, muy bonito, vamos a ver que nos espera. Vamos a caer el equipaje, y vamos viendo. Yo si hubo la horda, me dijeron, no, no me dijeron nada, yo creo que fue ya la que tira el equipaje, todo lo llevo el carrito para adelante. Esto si como que es un hijo de puta, todo el mundo está apurado, mucha gente. Bueno señores, ya un hecho, ya estamos en Madrid, vamos a poder equipaje de un aeropuerto a otro aeropuerto, de una área a otra área. Estamos en el tren, en el metro. Hay que seguir las indicaciones que hice, mejoraron por dos cuartos picos, tres revisiones, a paso a de todo. Que ya hayan un hecho de lo que ellos, de la entrada del país, pidieron plata, la contaron, ya no la contaron porque tuvieron que transportar adelante de ellos. Todos funcionarios, como debe ser, estamos en el final. Queremos que recuerdes un buen contenido, y el segundo que estamos haciendo, van a suscribirse, compartir y arreglar. Aeropuerto, Barajas, Madrid. Así como de las alertas de aeropuerto, tal cual, tal cual, como lo ven en la tradición. Estamos en la parte donde se retiran las maletas, y hay una cantidad de cintas, y es complicado, siempre es complicado ir a retirar las maletas. Todas estas ventas que tienen retenido, que vienen de Colombia, creo. Quizás la mía, y dos que estaban adentro conmigo. Estas son las partes de la salida. El aeropuerto, aquí está la gente esperando. Están saliendo de vuelo. Es complicado salir adentro. Y lo que falta aquí para allá, falta comprar la tarjeta y comprar el teléfono. Después de que salga de esta parte, ya buscan acá, esta parte que dice el metro. En teoría, creo que es así. Vamos a bajar. Es lo que vamos a hacer, ¿no? Bajar. A ver si preparamos la tarjeta de abajo. Un mostro del aeropuerto. La ciudad no tiene mucha gente. La ciudad tiene, ¿qué? Ocho millones. Y estaba en San Diego que tiene once, pero... Ya se siente la metrópolis que... Aquí es el tema de los tickets del metro. Aquí tenemos esa cantidad de cosas. Aquí está el mapa del metro. Vamos a ubicarnos. Los horarios y las cosas. Has perdido, ¿qué? Vení en Nueva York. Señores, ya es un hecho. Ya estamos en el hostel. Está muy bonito. Antes de empacar, voy a mostrarles un mostazo por acá. Este es mi cama. Mi locker. El hotel está impecable. Todo, todo, todo. Y ahora es la chimba de baño que es. ¿Qué es lo malo? Que no tiene cocina. Nada de estufa. Solo un microondas. Y yo ando a comprar, no. Yo ando a comprar comida. Aluminación de las claves que te dan. Él te puede ver es para y no te abre la puerta. Si no te acuerdas de tus claves, te jodiste. Tu ves con las claves, yo no me acuerdo. De las claves que me dieron. No les mostré el baño. Este era no porque es un baño. Si, pero es que no es cualquier baño. Sabemos que a la izquierda y arriba hay agua caliente. A la izquierda y arriba hay agua fría. Pero aquí está el detalle. Este es el cuarto. Muy grande. Y esta ducha. Tienes la ducha pequeña. Que te la puedes sacar. Y la de arriba que está muy, muy alta. Y la llave cierra justamente a la mitad. Esto si es muy nuevo para mí. Agua caliente y agua fría. Pero si tu la dejas más abajo, no cierra. Tiene que ser a la mitad. Champú. Aquí no son jabón en pastillas. Solamente champú. Mierdas pocetas. Yo no sé si es que. Donde yo vengo. Se hago asombrar otras cosas. En esas puertas como están de alta. Y mira que. Este es el terminal del aeropuerto. El aeropuerto. La privacidad que hay en el baño. Entras al terminal del aeropuerto de Bogotá. Y la puerta de aquí. Que te ven las rodillas. Que te ven las rodillas en el baño. Ya bien. Bueno nada. Inmigrantes. eleывando. Es incluso nacer lo que wives cuando el peridós para morir. Es casi el primer outsider. Esto es todo organizado. O sea, el primer mundo. la madre patria vamos a ver que lo encontramos por ahí algo interesante andamos en rumbo pero yo creo que esto está como muy solo esto está muy bonito pasar tan solo hasta ahora está muy temprano, o es que pasa yo porque veo sol creo que es temprano y es tarde o que, son las 10 de la noche pero parecen como las 4 y media 5 de la tarde voy a llegar a este parque que tiene estas dos pirámides parque viñuelas, ciñuelas, algo así se llama no sé, alguien me dijo el nombre pero es lo único que nunca he escuchado no lo pude retener no veo la placa ni nada, pero yo veo que todo está muy solo el metro traba hasta las 1 y media y son las 10 de la noche, tengo ganas de darme un roce por ahí completo hasta abajo, hasta la gran vida, buscando el metro me sorprende que ustedes están solos muy bonito si, pero están muy muy solos que solidad más abismal a la 10 de la noche a las 10 de la noche se puede encontrar en esta calle 10 personas iba a ir a la gran vía, pero no, estoy muy cansado todos están apretando demasiado acabé de llegar, no tengo y 5 horas que llegué a Madrid esas son mis impresiones de España siento que estoy muy solo de hecho de que monté en el metro no iba tan lleno y eran las como las 7 o si las 7 o si las 7 de la noche cuando llegué no se puede encontrar que baje este este articulado para que lo veamos se va a ir a la gran vía, pero no me dio el GPS y los zapatos me ponen matando no tengo no tengo 4 horas de haber llegado y no vale la pena ponerme a voltear sin saber a qué hora duerme la ciudad el metro usa hasta la 1 y media pero me puedo embolatar, me puedo perder bueno, no, tampoco tampoco soy tan ñuco que me vaya a perder, no, pero vamos a dejar para otro día mañana damos una vueltica y vemos que nos sorprende más la madre patria la verdad hasta ahora lleva 10 de 10 tenemos una primera cerveza vamos a ver que tan buena es no tiene tanto lúpulo, suavecita no es tan suave, pero sí es suave aguanta pedí un pollito de 9.50 estamos en este barrito tendido por arabe chaguarme y cosas así vamos a comer unas pastas de pollo y el resto se quede para mañana nos acaba de llegar aquí y queda la mitad para llevar por 10 euros no puede ser la publicidad pero es que está en chimba la atención y la comida es tan increíble que merece la pena no, 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 no muchos dirán no, que esto es un pollo no, no es un pollo es un pollo, está cerca de la basura no, no es que sea un pollo es que es con lo que ha criado el animal y la salsa estaba exquisito de verdad que sí yo el pollo más rico que me he comido me lo comí en Chile hecho por unos peruanos pero este pollo marcó la frontera vamos a ver qué más nos sigue sorprendiendo la madre patria mis nuevas impresiones mejores impresiones de España está 100% aprobado una chimba no es que yo diga que es que está solo la calle acá van de pasar dos buses y pasar un vacío aquí la gente se come el semáforo hasta la raya y espera que pase la gente la cebra la cebra el rayado ya me he dado cuenta dos, tres veces de esta pasadita mira que se ve muy solo apenas son las 11 de la noche es por el lado de la ciudad que estoy me dicen que estamos en verano y que la ciudad por el centro está a reventar de gente pues esto no es un super video pues sabemos que estamos mostrando mis impresiones de Madrid para el que no me conoce mi nombre es Javier Garzón y si llegaron a este punto no olviden suscribirse darle like y compartir estar haciendo el mejor contenido acá en España y mostrándoles un poco de mis historias historias vividas reales esto pasa cuando la ciudad es diseñada para tener ciudad diseñada y planificada tiene estas antenas tan grandes vamos a ver qué me encuentro mañana cuando pase por el centro de la ciudad mira eso es tan grande solamente es andenes andenes y parques es una belleza yo me estoy quedando aquí arribito a la vuelta M.I.D. M.I.D. qué? este ni me acuerdo M.I.D. ay marica no me acuerdo el nombre del hotel me puedo estar llegando a perder y si me puedo perder no sé ni cómo se llama el hotel se llama calle mira el sol 22 Madrid la dirección pero el hotel ya no sé cómo se llama sé llegar pero no sé cómo se llama el hotel mira esa callecita que uno ve en las películas ya estamos en ellas chimba terrazas la gente al aire libre la gente se está quedando del calor no han visto nada no han visto amanecer y unos sentos tan caloseros a Madrid era por la hora tocaría que el mañana temprano son mis impresiones de Madrid logré bajar como siete cuadras hasta el parque no bajé más iba subiendo a ver si comí en en burgerquín hasta que vi la comida de los árabes son árabes los que venden allí he visto la primera vez que yo solamente lo he visto en películas no le cortan el chaguarman con una maquinita aquí lo estaban poniendo con la maquinita siempre dicen que lo cortan con con el cuchillo pero ya lo estaban poniendo con con una maquinita esto es otro cuento a dónde vine a meterme yo esto es una maravilla estoy encantado de Madrid y apenas tengo en sí no tengo cinco horas en ella no me acuerdo del nombre porque es que ese es el nombre M.I.D. hostal por eso digo que no me acuerdo del nombre porque es que es un hostal que estoy buscando yo voy a buscar a la dirección de la calle aquí en donde me estoy quedando aquí en donde me estoy quedando ¿cómo no sale de un amor o no con esta tremenda vista? no sé si esto suena en la burguesía que me dicen que no que esto es una parte también como como peligrosita pero no me parece no me parece para nada no se compara nada nada a Sudamérica tiene un muy parecido Chile tiene un parecido a este país pero es otro nivel